El logaritmo, hay que saber las propiedades, muy bien. El logaritmo, el concepto es, con las potencias, pero visto de otra manera, ha sido elevado a 3, 8. El logaritmo en base 2 de 8 es 3, es decir, respondo a la pregunta, ¿qué número tengo elevado a 2 para que me dé 8? 4. Y, tienes que saber que el logaritmo en base a de 1 es 0, porque elevado a 0 es 1, yo siempre lo veo así. ¿Este elevado a este es este? Sí. Logaritmo en base a de a es 1, a elevado a 1 es a. Y bueno, las propiedades chulas, que es que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. El logaritmo de la división, es igual a la diferencia de los logaritmos. El logaritmo de una potencia, se pone K, se baja el exponente, se baja. ¿Vale? Y si es una raíz, se baja dividiendo. Por último, el cambio de base, que tú puedes calcular cualquier logaritmo, logaritmo en base a de p, usando la calculadora. Con logaritmo, logaritmo si no pone nada, es logaritmo en base 10, que viene en la calculadora. Logaritmo del número, entonces logaritmo de la base, logaritmo neperiano, que es logaritmo de base e, que es un número muy especial. Se pone a calcular numerillos raros. Gracias. 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 Por ejemplo, logaritmo en base de 16, este es muy fácil. Porque tú sabes que 16 es 2 elevado a 4 Entonces, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que te dé 2 elevado a 4? A 4 Se pone a calcular Logaritmo neperiano de elevado a 4 Esto es una chorrada porque el logaritmo neperiano es logaritmo en base e ¿A qué número tengo que elevar e para que me dé elevado a 4? Pues a 4, chiquitín Pero hay otros que son más divertidos Por ejemplo, los decimales Cuando tiene un decimal Lo tiene que expresar como una fracción, ¿vale? Esto sería 4 partido 100 Y si lo simplifica es 1 partido 25 Y luego lo pone en forma de exponente Esto sería 1 partido 5 elevado a 2 Como estaba, se pone 5 elevado a menos 2 Y ya lo tiene El número tiene que elevar 5 para que veas 5 elevado a menos 2 A menos 2 Luego te pones ecuaciones con logaritmo Pero antes lo de los valores Sabiendo que tal es tal y tal es cual Calcule Sabiendo que logaritmo en base 5 de A es 1,8 Y logaritmo Base 5 de B es 2,4 Calcule Calcule Logaritmo en base 5 de Raíz cúbica De A cuadrado partido 25B Usted tiene que aplicar las propiedades La raíz cúbica hemos dicho Que queda Todo Incluido el logaritmo Dividido 3 ¿Vale? Luego si están dividiendo Es que realmente están restando ¿Vale? El exponente pasa adelante Y queda logaritmo De 25 Menos logaritmo de B Logaritmo en base 5, perdón El logaritmo en base 5 de 25 es 2 ¿Qué número tengo que elevar 5 para que me de 25 a 2? Y ya puedo sustituir 2 por 1,8 Menos 2 Menos 2,4 Partido de 3 ¿Ok? Y las ecuaciones También se aplica las propiedades Entonces aquí se multiplica ¿Vale? Pues están sumando Entonces Si logaritmo en el periodo de X Logaritmo en el periodo de 7 por 13 X Tiene que ser de 7 por 13 Pues logaritmo es la misma operación por los dos Dividiendo Un logaritmo de X Tiene que ser logaritmo de 36 Partido de 9 X tiene que ser 37 entre 9 Que es 4 ¿Vale? Se pone más largo Logaritmo de X Igual a logaritmo de 12 Más logaritmo de 25 Menos 2 por logaritmo de 6 Y lo puedo hacer del tiro Los que están sumando 12 por 25 arriba Los que están restando abajo Y este 2 pasaría aquí arriba D 최 Hoover No 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 Gracias por ver el video.